Estoy de paseo, camino al cielo, estoy viendo muerto en un cementerio Palomos que hablan, gaviotas que gritan, mejor to' lo mío, lo brego a escondida Ando en la mía, yo no me fajo, no mires mal, que casi te rajo Gente seria, tú no payaso, como tú reciben palazos En la calle se come la mosca que cae en el plato, tú no sabes yo te aparto Saco la AK y me la cuelgo debajo del maldito marco Cállate que eres chivato, gente seria, quiero a mi lado Yo no hablo cosas a la espalda, de los que pila de veces me han fallado Sigo en la mía, subiendo de ranking, donde el más duro siempre fue el paqui Toca, toca, ya me toco el tonto, quítate que voy, casi te rompo Paparazzi sin ser famoso, tengo a Likker bailando el pomposo Toque, toque para el envidioso, tú no sabes con quién me la gozo Entro en la vida, arma o tal y como quiera, pasa la vela que esa me quema Hacértelo mientras te canto en la movie si tú pides tu acapella No sé qué hablan yo, no sé chivato, cállate que ya te cierro el saco Pasa porque ella ya pasa el papel pa' que yo le pueda liar otro taco Quédate en casa que estás en peligro, hornito, rinco, la casa, código Rumba mañana, rumba la noche, cierro con lo real la copa de ponche Abriendo la mente, no ves que es evidente que todos entraron al trit de repente No sé lo que pasa, tanto fe que abraza, hablando de mí se van todos valientes Dime de dónde decías, de dónde querías que vuelva a dar ese golpe Pasó una cosa y tuvimos un sapo que se dio al cante, detrás mucho golpe Pila de llena en la cancha que cantan, llega el que amenaza Estilo pantera, andamos a sigilo, cazamos a sola, llegamos a la NASA Sigo en la mía, subiendo de ranking, donde el más duro siempre fue el packing Toca, toca, ya me tocó el tonto, quítate que voy casi te rompo Paparazzi sin ser famoso, tengo al Iker bailando el pomposo Toque, toque para el envidioso, tú no sabes con quién me la gozo Toque, toque para el envidioso Oye Darius Delirio La cabina se dice estudio Yo, yo, yo Boleteado Brrr Yo, yo Ra, ra, ta, ta, ta Ra, ra, ta, 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 ta Gracias por ver el video